Jesús, quema Jesús, quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 joven, póngase a orar, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, póngase a orar, joven, póngase a orar, ponte a orar, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, salga gritando, levanta esa mujer, colaboradora, levanta esa mujer, gloria a Dios, gloria a Dios, levanta esa mujer, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, Aleluya. Colaboradora. Que va esa mujer. Que va Jesús. Sal demonio. Gloria a Dios. La de acá, la de acá, esa ya no. Espíritu maligno. Agarra, agarra. Sal demonio, sal ahora. Sal demonio. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Van saliendo demonio, van saliendo. Los espíritus se mudan. Salga ahora, salga ahora. Salga ahora, salga. Sal demonio, cae por tierra. Va por tierra. Va por tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. arroja la brujería que tienes ahí, bota la brujería bota la brujería gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya sal demonio, salga sal demonio, sal ahora gloria, gloria, gloria a Dios van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo toda enfermedad, toda lesia confirma, se la salida, quema el diablo sal demonio, sal demonio sal demonio, sal demonio, el nombre de Jesús vete demonio, sal de enfermedad salga la brujería, sal de chile gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya salga demonio, salga, salga gritando, salga, salga ay, 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 dice el diablo, sal demonio sal ahora, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, hoy día oyentes, miércoles en la campaña guerra contra todas las brujerías en Chile, la macumería y en febran sin curarles aquí en la iglesia pendejo, está la cosecha en Chosica del Norte para el almorado distinto la victoria Cristo está libertando Cristo está sanando aleluya como Dios surgió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret y este anduvo solamente haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él lo mismo está haciendo aquí oyentes en este siglo XXI en la iglesia pendeja otra cosecha sal demonio Cristo está libertando de los demonios cae por tierra cae por tierra cae por tierra sal salga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios no la dejes sola no la dejes sola está poseída gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya sal demonio sal ahora van saliendo van saliendo van saliendo van saliendo en el nombre del Señor su gloria a Dios gracias Señor amén ahora al Señor trae para acá esa mujer Espíritu malino tú estás derrotado estás derrotado Satanás salga estás derrotado estás por tierra me quemo dice Dios por supuesto que se quema porque Dios es fuego consumidor y el que está libertándole es Dios no el pastor Córdoba por si caso Dios que está conmigo es el que está libertando gloria al Señor aleluya mire cuántos han caído es lo que pasó lo que hemos leído cayó el muchacho por tierra y Jesús dice de cierto, de cierto digo el que en mí cree las obras que yo hago él también las va a hacer y las va a hacer mayores que yo San Juan capítulo 14 versículo 2 y adelante esos son los frutos y por su fruto se conoce el árbol es lo que dice David en el Sábado 51 no quites de mí tu Santo Espíritu te quita el Santo Espíritu y a eso ya no va a acontecer eso ya no va a acontecer el Santo Espíritu es Dios y Dios es el que está libertando aquí en la iglesia apenas le gusta la cosecha jejeje dice ahí el demonio es lo que el brujo ha trabajado está escuchando que terrible la señora aparece primera vez viene gloria al Señor y que hacemos ahora se han quedado como muertos eso es lo mismo que dice San Marcos capítulo 9 quedaron como muertos ahí también una niña también tirada vamos ahora levanta su mano levanta su mano la palabra de Dios dice con vuestras manos levantadas derrotaréis a los enemigos los enemigos son los demonios diga quema Jesús quema Jesús quema Jesús salga demonios salga el demonio salga el nombre de Jesús amén abran sus ojos levántense gloria al Señor aleluya abran sus ojos abran sus ojos que terrible aleluya quien vive quien está presente Cristo Jesús amén y quien está siendo derrotado el diablo el diablo hay que vergonzarlo al diablo porque el que está siendo derrotado es el que está gritando y porque el que está gritando porque Dios nos ha dado poder amén así como le dio poder al Señor Jesucristo Dios surgió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo solamente bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él ese Dios que estaba con Jesús está con nosotros así de sencillo quien bebe pues que el diablo sale gritando porque Dios es fuego consumidor vamos a orar para que el Señor confirme su sanidad estábando a tu mano comienza así gloria 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 a Dios 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 gracias Señor te damos en esta hora por la liberación de los milagros mi Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 rompe cadenas Señor rompe a todas quema al diablo quema a toda el Espíritu y el mundo sal demonio sal demonio salga confirma la sanidad Dios mío confirma el milagro en el nombre de Jesús amén un fuerte aplauso para el Señor Jesús Cristo está presente y la iglesia apente constará cosecha